Muchos inocentes Pa' todos, eh Quien que se acerque le pego Un solo policía Vale, de acá ¿Tú crees que soy yo? ¡Uh! ¡Uh! ¿Quién es? El asesino Oye, 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 oye ¡Estango! 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 Esto es... Murder En Garry's Murder No falta gente aquí Es mi coer ¿Sí? ¡Hostia! Mis cojones Es Mico, no Es mis cojones Es el de naranja Lo acabo de ver Asesinar a la mierda A ver, tiene que ser el juego El de la naranja El de la naranja El de la naranja Vale, el juego de la naranja Venga A la frutería A la frutería ¡Hostia! Voy a colocar aquí una mesa 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 que más aplauda A ver, ponemos ahí enfrente un momento Que tengo un juego súper organizado aquí Pénsalo Vale, vale Mira Aquí está la silla Traemos una naranja ahora Toma No, el melón no, el melón no naranja Toma, toma, toma Ya se pasó del poda ya Toma La naranja, vale Ahora ponemos los cuatro en línea ahí Y voy a tirar la silla Mierda Colócame la silla recta ¿Cómo se hace? Un chagudo Vale, a ver, eh Ni sillas ni hostias A tomar por favor Vale, va Ya, ya, ya Me cuesta mucho ponerla de pie, tío No tiene que haber un botón para hacerla girar Ahí, ahí está Ponemos los cuatro ahí Un momentito Tom for what Porfa, porfa Soltad la silla Ponemos ahí enfrente Ya, ya, ya Venga A ver, el juego consiste en lo siguiente ¿Eh? Voy a poner una naranja aquí encima Ya Ponemos cuatro ahí Deja el melón, deja el meloncito Deja el melón Voy a poner el La naranja aquí, vale Ya Voy a tirar la silla Para donde se acerque A ver, el negro Que se meta más para el medio Pégate más ahí Eh, ven, ven Si no te como Donde caiga ¿Quién tiene la pistola? Yo O sea, tú ya no eres Vale, vale Quítate Entonces ponte aquí Ponte para este lado Vale Donde caiga la naranja Ese es un posible asesino ¿Vale? ¿Quién te dice que pide la pistola? ¿Te muestro la pistola? ¿Qué te parece? Que no tiene la pistola Que no la tiene Que no la tiene Ensegue la pistola Que no la tiene Que no la tiene Pero no hay uno que tiene que tener la pistola Yo Yo la tengo Vale, vale A ver Sácalas Sácalas Eh ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡El rosa! ¡Ese! 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 ¡Echale! Es Charlie Es Charlie Es Charlie Es Charlie Es Charlie Es el rosa Es el rosa Que no, que es Charlie Que es Charlie En serio, chicos Que es Charlie Es Charlie, Mico ¡Que es Charlie! ¡Hostia! No veo nada Ven pa' acá Me tenéis hasta los juegos Y Charlie Es Charlie Es Charlie Es Charlie, tío Ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá Que te voy a putir ¿Cómo me habéis dejado hacer el juego? ¡Hijo de puta! Si te está mintiendo, digo Es Charlie Quiero Charlie Con el po' Charlie Con el po' Charlie ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cabrón! Vale Entonces si cogieras unos cuantos objetos Ya era cuando Tú podías hacerte tu propio Pistola Sí, pero los objetos No sé cuándo salen Calvo, calvo Mira, mira, mira Aléjate, aléjate Mira Aléjate Aléjate ¡Oh! Aléjate ¡Oh! Hay uno aquí Hay uno aquí Hay uno aquí Se buguean, tío Algunos objetos No me dejan cogerlo Sí A mí uno aquí Ahora mismo Que no me dejan cogerlo Surprise, motherfucker ¡Oh! Madre mía, asco Has ido Has ido A lo bestia O sea Pero si lo vi matarte Ah, vale Lo vi matarte La pistola me cayó a mí La pistola me cayó No, no Quería que se suspendiera Ya, ahora sí Ahora sí Qué bueno Venga Ahora hacemos el juego En serio Ya Venga, ahora vamos a hacer el juego Pero juguemos a la ruleta El que tenga la pistola Escoge a uno Venga, vale Perfecto No, yo creo que es mejor El juego del melón Ya, bueno El melón decide Ya, ya, vamos Vamos No me dejáis Oye, pero Pero está Víctor muerto Espera, podemos hacer El barril El barril Del Del El barril vidente El barril vidente Pero se tira así ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? No Murió uno Sorry El barril lo ha decidido Me ha reventado Joder Murió uno, Corvo A ver Ponerse ahí abajo Voy a tirar el barril por las escaleras Vale Y al que le llegue es el culpable ¿Dónde estáis? Por allá Estoy donde maté yo antes a Dante Ah, vale No tarda ¿Dónde tú mataste a Dante? ¿Dónde eso? Sí, donde maté a Dante Ah, ya, ya La escalera, ya Vale, vale, vale Ya estoy A ver Tenéis que poneros Ahí abajo del todo Ahí abajo del todo Vale ¿Cómo? Ah, ya, ya, ya Vale Abajo del todo Pero falta gente aquí, ¿no? Es Mico, eh Sí, sí Falta ¡Hostia! Mis cojones Es Mico, no Es mis cojones Es el de naranja Lo acabo de ver asesinar a alguien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está bajo la pistola Corus ahí ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Oh! ¡Tri, tri, tri, tri! ¡No! Tíramelo, si tienes huevos Oye, 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 oye ¡Es Tango! ¡Es Tango! ¡Es Tango! ¡Qué no te acerques! ¡Qué no te acerques! ¡Es Tango! ¡Es Tango! ¡Oh! Botella ¡Es Tango, tíos! ¡Es Tango! ¿Qué... ¿Qué Tango? ¿Qué Tango es este? Hotel ¿Quiere Tango? ¿Qué es Tango? Tango, ¿quien es tango? Olé, 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 olá, cada día te quedes ¡Oh, oh, oh! ¿Pero? ¡Tú! What? What? Now you fucked up! ¿A quién mató? A Dante, era a Dante Te topaste con el de la pistola carnal Te topaste, te topaste, wey Qué cabrón Te has jodido, wey Y Corvus, que ya de por sí no habla, solo intenta trolearte Claro No, no, aquí hay mucha gente, yo me piro de aquí El hate man este es ¿Qué hate man? Este, uniform Uniform El calvo Sí Madre mía Es November ¡Aparece otro! ¡Aparece Óscar! Mira, uniform ¡Hola Óscar! ¿Quién es Óscar? El uniforme está, el calvo está, eh, persiguiendo a gente cuando va para los callejones Dos opciones, o violador o asesino El calvo a mí me da miedo, eh, a mí el calvo me da miedo, sinceramente Es el calvo, ¿no? A mí el calvo este, el uniforme, así como rosita ¡Pero matenlo! ¡Pero matenlo! Es Ascot Es Ascot ¡Pero matenlo! A ver, ¿quién es Ascot? ¡Pero matenlo, po! Creo que sí Y le voy a poner en la cabeza una chisoleta de plátano ¡Es Óscar! ¡Es Óscar! ¡Es Óscar! ¡Ja, ja, 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 El lag, era intenso o no. Lo siguiente. Lo siguiente. Brutal. Yo soy inocente, ¿eh? Sí, sí. Todos los somos. Ya, claro. Y yo también. Hasta que se demuestre lo contrario, somos todos inocentes. No, no, yo soy inocente. Eh, 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 eh. Hay unos tipos... ¡Eh! Ah, no, no hay nada. ¡Sale! ¡Sale! ¡Ey, Delta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Eh! ¡Eh! Pero, pero, ojo, 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 ojo. Ojo reunión en la frutería, atención. Ojo, Víctor, ¿eh? Tengo plátanos pa' todos, eh. El que se acerque le pego un plátano. Un plátano. Eh, 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 eh. No mandalinas. No. Le he visto a este algo raro, al de rojo. Es Coru, es Coru. Sulu… Te lo juro. Sulu me da una pinta… Mátalo, mátalo, mátalo. Es este, es este, es Delta, es Delta, mátalo. Se te nota más cuando eres tú… ¿A quién? A mí, que no soy yo, en serio. Y la puta es que no sé qué color eres. A ver, espérate, ¿qué? Pero sale de acá. ¿Tú crees que soy yo? ¡Uh! ¡Uh! Que no te acerques… Delta, Delta… ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Tenquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Es Delta, es Delta, es Delta. ¿Qué haces? Que te meto con la bicicleta, eh. Que es Delta, que lo tengo clarísimo. ¡Ay, ay, eh! ¡Ay! ¡Uh! Si crees que soy yo, dame. Si crees que soy yo, dame. Toma, bicicletazo. ¡Hostia, un objeto! ¡No! ¡Maldito! Eres malísimo. Oye, espérate, espérate. Manola está muy callao. Manola está muy callao. Te digo yo que el de rojo es… Bueno, no. El que ese es este. Mira. Dante, no desapareces de mí. Tú eres mi escolta. Ven pa'ca. Que no me fío, tío. Mira, el de verde. Mira cómo se quedó rezagao ahí. Tú eres mi escolta, Dante. No, yo me alejo de Corbu, güey. Dante, ven. Dante, ven. Me voy a fiar de ti. Hazme caso, hazme caso. Te lo prometo. Ven pa'ca. Es que Manola está puro esperando que nos matemos, güey. Pero tú delante, eh. Es Manola. Es Manola. Es Manola. ¡Ay! Ese está muerto. Tira. Vale, es Manola. Zulu, Zulu, Zulu está arriba. Te lo dije, tío. Te lo dije. Ayuda a buscar el objeto. Ayuda a buscar el objeto. Es Manola. Es Manola. Es Manola. Es Manola. Corbu te está mandando a matar a todos. Yo estoy seguro que es Zulu. Estoy seguro que es Zulu. Que Zulu no es… Que no es… Si tú eres Zulu, po' imbécil. Es Zulu. Es Zulu. Es Zulu. Es Zulu. ¡No! Mátalo, mátalo, joder. ¿Qué? ¡Pero mira este otro! ¡Sale, vaya! ¡Soy yo, imbécil! ¡Eh! Vale, vale, vale. Mira quién hay ahí. Mira, ahí atrás. Es él. Es él, es él. A por él todos, a Palealdo. Vamos. ¿Con qué? Que yo no soy. Ven pa' acá. ¡Uh! ¡No era! ¡No era! ¡Qué hijoputa era! You're my bitch. ¡Tenis him! ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué cabrón, tío! ¡Había cogido ya justo pa' matarlo, tío! ¡Es que os lo he dicho, tío! ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué cabrón, tío! Es que yo pensaba que te estaba muerto, tío. Ya no soy. Ya no soy. Se engañó a todos, tío. ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué cabrón!